Aquí vean, aunque no lo crean, esta pintura es tremendamente visitada. Quien visita Lugra, no visita Lugra, sino viene a ver la famosa pintura de Lona Bogaluchi, Mona D. Sala Yoconda. Y Alberto, tratando de observar, como ustedes verán, un poco difícil de hacer la toma frente a la pintura con mamá. Miren la cantidad de turistas tomándole, haciendo todo lo posible para tener una vista de la famosa.